Un programa con el padre Joel Javier Escalante Buitriago, párroco universitario de la diócesis de San Cristóbal, con invitados especiales. Hola, buenos días a todos desde Radio Natividad, dándole gracias a Dios por este maravilloso día tan bonito, soleado, ha habido lluvia en algunos lugares, compartiendo este hermoso programa, donde hoy nos acompañan Luisana, Doris, Alejandro, Saida desde la cabina, para que todos nosotros podamos vivir este tiempo hermoso que comienza mañana. Desde su programa Psicología y Universidad, solo sé que nada sé, es la humildad de nuestra mente, que cada día tengamos que aprender algo nuevo, algo más. Dios es grande y maravilloso. Así que les pido a todos que se pongan en la presencia de Dios para poder compartir este programa tan hermoso que Dios nos ha regalado, la fe desde el mundo universitario. Buenos días, Doris. Muy buenos días, Padre, muy buenos días, querida audiencia de Radio Natividad. Sí, Padre, estamos iniciando un tiempo hermoso, ese tiempo de Adviento, ese tiempo donde estamos a la espera de ese gran Mesías. Por eso, hoy queremos hablarles un poco de ese tiempo hermoso, el tiempo de Adviento, y preguntarles a cada uno si ya ha preparado su corona de Adviento. Buenos días, Luisana, Dios me la bendiga, y con Luisana pues tenemos el servicio de los mensajes y los saludos que ustedes nos envían. Buenos días para todos. Hola, Alejandro, Dios lo bendiga. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo con un canto que ya es costumbre en este programa, abrirnos al Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo, para que hoy quedemos bien claros en lo que comienza mañana. Ven, Espíritu Santo, ven desde lo más profundo y introdúcete en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, paráclito de amor y de bondad, inflama nuestros corazones, Espíritu Santo. Llénanos de ti, que seas tú esa guía, el que sigue nuestros pasos, el que nos permite y nos da esa sabiduría para entender la palabra. Llénanos de tus siete dones, Espíritu Santo, que en este nuevo tiempo, Espíritu Santo, tú nos llenes y nos lleves a esperar a ese gran Mesías. Ven, Espíritu Santo, llénanos, protégenos, sé nuestro guía, condúcenos, Espíritu Santo, hacia el Señor, hacia esa luz, hacia esa esperanza de poder encontrarnos con ese gran Mesías que nos va a dar la esperanza y la luz en este tiempo de Adviento. Espíritu Santo, te invocamos y te pedimos que seas tú el que inflames nuestro corazón, que nos llenes de tu amor, de tu bondad, de esa gran esperanza, por siempre. Amén. Ven, Espíritu Santo, que estamos siempre al lado de María, nuestra Madre, y hoy derrama tu gracia sobre todos los que nos están escuchando, desde aquellos que van en los taxis, en sus vehículos, que ya no cambian de emisora, sino que escuchan Radio Natividad, que es la buena noticia. Ven, Espíritu Santo, también hoy a los catequistas, todos los sábados pedimos que vengas a los catequistas que están enseñando a los niños en las parroquias, en este día el catecismo, en medio de la pandemia, son valientes, testigos del Evangelio, enseñando a los niños el catecismo, y llena a cada niño de tu amor. Necesitamos que los niños sean amados, muy amados. Ven, Espíritu Santo, sobre el Obispo y los sacerdotes del Táchira. Ven, Espíritu Santo, sobre el Santo Padre, sobre los cardenales, sobre todos los que trabajan en Roma. Ven, Espíritu Santo, sobre los nuevos gobernantes de cada pueblo y de cada estado, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores. Ven, Espíritu Santo, también sobre aquellos que hicieron su trabajo y salieron del gobierno. Ven, Espíritu Santo, sobre los que están hoy en los mercados. Que todo el mundo haga las cosas bien. Y ven a los radioescuchas de Radio Natividad. Ven a nosotros que estamos en cabina, transmitiendo siempre buenas noticias. Buenas noticias, Señor. Que seamos portadores de la buena noticia. Bueno, el Espíritu Santo ya está con nosotros. Él nos inspira lo que debemos decir y nos dispone a lo que debemos escuchar. Qué bonito. Hoy hay muchísima gente que tiene la cabeza enredada, enredada, y necesitan al Espíritu Santo. Unos demuestran que tienen la cabeza enredada porque andan amargados todo el día. Otros porque no saben ni lo que hablan y andan confundidos. Otros porque se ponen necios y tercos. Cuando estamos así es porque nos hace falta el Espíritu Santo. Cuando nos damos cuenta que tenemos el Espíritu Santo. Cuando queremos y tenemos la intención de hacer una obra buena. Cuando queremos confesarnos. Cuando queremos ir a misa. Cuando queremos ir al Santísimo. Cuando queremos rezar el Rosario. Alégrese. Cuando usted sienta ganas de hacer algo de Dios y algo bueno, es porque tiene el Espíritu Santo. En cambio, asústense cuando sientan pereza, cuando sientan tristeza, cuando sientan amargura, cuando sientan envidia, cuando sientan necedad, cuando se pongan tercos. Ahí no está el Espíritu Santo. Cuando quieren robar, cuando quieren hacer trampa en las cuentas, cuando son prepotentes, cuando se quieren llenar de soberbia. Ahí no está el Espíritu Santo. Cuando hay humildad, sencillez y honestidad. Ahí está el Espíritu Santo. Bueno, ya saben los números telefónicos a los que se pueden comunicar hoy. El 0414-713-1807. Para que no lleguen los mensajes al final, empiecen a mandarlos desde ahorita. 0414-713-1807. Y llamadas que tengan que ver con los temas. No me van a llamar aquí para hablar de política. 0276-343-1662. 0276-343-1662. Con esta oración y con esta invocación del Espíritu Santo vamos a un canto para prepararnos a la palabra de Dios, a la víspera del Adviento. Lo que hoy sábado nos dice. Hoy termina el año litúrgico. Litúrgicamente terminó el domingo, pero las lecturas de la misa de esta semana todavía pertenecen al ciclo B. Hoy, hasta hoy, hasta hoy, ya en la tarde comienzan las misas de Adviento, hoy sábado por la tarde. Y mañana, pues en todas las iglesias el color morado y la disposición sobria, sobria. Que a veces aquí en el Táchira y los maracuchos más, decoramos todo con mucha extravagancia. Pero comienza un tiempo de sobriedad. Vamos, pues, a este canto y luego vamos a compartir la palabra de hoy. La palabra de Dios. Bueno, como les decía, durante estos días hemos escuchado al profeta Daniel. Las lecturas de ayer nos hablaban de unos monstruos terribles. Y hoy Daniel, pues, explica esa visión, ¿no? Y el evangelio, que es corto, lo voy a compartir y ya hablaremos de todas las lecturas. El evangelio de hoy es de San Lucas, en el capítulo 21, del 34 al 36, dos versículos que pueden revisar y leer. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a los discípulos, Estén alertas, para que los vicios, la embriaguez, las preocupaciones de esta vida, no entorpezcan su mente. Y aquel día los sorprenda desprevenidos. Porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder, y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues todas estas lecturas van hacia el final de los tiempos. Mucha gente nos ha predicado el fin del tiempo como algo catastrófico, que se va a abrir la tierra y nos va a tragar a todos y se van a caer los edificios y van a venir meteoritos y van a destruir la tierra. No, 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 no. El fin de la historia es otra cosa. El fin de los tiempos. Cuando ya el Señor disponga que venga el Hijo del Hombre a juzgar a vivos y muertos, lo que viene es a separar los buenos y los malos. Los que estuvieron atentos y los que estuvieron distraídos. Los que se dedicaron a hacer el bien y los que se dedicaron a hacer el mal. Clarito está el Evangelio cuando dice, vengan a mi derecha, benditos de mi Padre. Ustedes me dieron de comer, ustedes me dieron de beber, ustedes me vistieron cuando estaba desnudo. Ustedes fueron a visitarme cuando estaba enfermo, ustedes fueron a visitarme cuando estaba preso. Pero ustedes no hicieron nada de eso. ¿Por estar distraídos en qué? En los vicios, en la fumadera, en la tomadera, en el sexo, en la política, en la corrupción, en la embriaguez. Mire, tanta plata, ¿para qué? Con que tengamos lo suficiente para vivir la única vida que tenemos en este mundo y hacer el bien, con eso tenemos. Pero, ay, es que el primo mío se fue para Chile y está haciendo plata, yo también me voy a ir. ¿Y se va? Aquí queda la abuelita sola, él le muere y murió solita porque ni pudieron venir. Ay, no, 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 no. Los seres humanos nos estamos deshumanizando y nos estamos esmaterializando y nos estamos esplatificando plata. Ustedes saben cómo se convierte un vidrio en espejo, poniéndole algo metálico del otro lado. Y cuando uno se vuelve espejo, uno se ve en un espejo bonitico, ¿verdad? Pero se ve uno a uno mismo. Ahorita aquí en la cabina hay vidrios y yo puedo ver a Zayda y puedo ver más allá del vidrio todo lo que hay en el otro lado. Cuando uno se materializa, se vuelve espejo, se distrae en uno mismo, se vuelve yoísta, se vuelve egoísta. Y todo para mí, todo para mí, todo para mí y lo peor para los demás. ¿Y sabe dónde nos damos cuenta de eso? En la mesa. La mamá prepara un rico pollo, sabroso, pone todas las presas y el hijo más egoísta y miserable agarra a la presa más grande y a la mamá terminan dejándole, si acaso, el muñoncito del ala, si no es que le dejan el espinazo. Ahí ya se bebe el egoísmo de todos nosotros. Y luego estos monstruos de los que hablaba ayer en la lectura y hoy explica, dice, vendrán unos imperios atroces, atroces. Matarán, trillarán, devorarán, triturarán, pisotearán al ser humano. Pero después viene el reino de los elegidos. El reino de los hombres y mujeres de Dios del Altísimo. Hay esperanzas, hay esperanzas. Otra cita dice que habrá terremotos, huracanes, revoluciones y todavía no es el final. O sea que todavía falta, falta mucho para ver el final. Los fanáticos religiosos en el año 1000 pensaban que ya era el final, por la época de diciembre, cuando empezaba, cuando se iban a cumplir mil años de la era cristiana. Y tan locos estaban que los reyes repartieron todo el oro de los reinos de Europa. Y resulta que después del primero de enero tuvieron que recogerlo. Porque no se acabó el mundo. No, es que ese no es el concepto. Ese no es el concepto. Las otras religiones nos meten miedo para que nos metamos en esas religiones que el fin del mundo va a ser catastrófico. Y no, es un fin escatológico. ¿Qué significa eso? Es un final espiritual. ¿En qué sentido? En que es un juicio, un juicio general. Vengan benditos de mi Padre. Pues todos estos imperios, estos monstruos de los que habla Daniel, los hemos tenido. ¿Se acuerdan de los nazis? Eso ha sido uno de los monstruos más monstruosos que ha tenido la humanidad. Y todavía hay imperios. ¿Ustedes creen que la pandemia salió de qué? Porque un imperio que no es un gobierno en específico, sino unos líderes mundiales que tienen mucho poder económico, se reunieron y vamos a acabar con los pobres. Vamos a acabar con los buenos. Porque yo les digo, hasta ahorita, los que se han muerto son los buenos, y los humildes, y los pobres. Yo no he visto todavía a un maluco asesino morirse de COVID-19. No, todavía. Ni a un narco morirse de COVID-19. No. Porque esto es infernal. Esto es del diablo. Pero ¿a qué nos lleva también este evangelio? A que tú y yo no seamos monstruos para los demás. Hoy muchos cristianos, incluso en las parroquias, son un monstruo. Todo el mundo les tiene miedo. No se les puede acercar nadie. Eso es un monstruo. Hay madres de familia que para sus hijos también pueden convertirse en un monstruo. Hay hijos que se convierten en un monstruo para sus padres. Y por eso tenemos que aprender a criar a los muchachos. No podemos criar monstruos. Tenemos que criar santos. Tenemos que ser una fábrica de santos. Tengamos cuidado porque la palabra de Dios es clara. No seamos monstruos para los demás. Seamos ciudadanos del reino de los dios. Y termino con lo que dice el evangelio. Vigilen. Estén atentos. Velen. Ese es el adviento. Con esto termina el año litúrgico B para abrirnos al año litúrgico C. Pero el adviento es eso. Vigilancia. Vigilen. Velen. Y hagan oración para que puedan escapar de todo lo que va a suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. No estar distraídos. No estar distraídos. Estar claros que el Señor nos ofrece la salvación. Esa salvación que tenemos que extenderla a toda nuestra familia. Esa salvación que tenemos que extenderla también a tanta gente buena que necesita conocer a Dios. Vámonos a un canto intermedio y ya volvemos con el tema del día. Tema del día. Bueno, vamos a comenzar con estos temas interesantes de este programa Solo sé que nada sé. La fe desde el mundo universitario. Hoy vamos a hablar del adviento. Aclarar muchas cosas del adviento. Y si quieren preguntar pregunten lo que se les ocurra del adviento. Pueden escribirnos al 0414-713-1800. 07 0414-713-1807 También compartir algo referente al tema. 0276-343-1662 El adviento son estas semanas hermosas. Las últimas semanas del embarazo de la Virgen. Donde todos nos tenemos que preparar como cuando hay un embarazo en la familia y ya está a punto de nacer el muchachito. Es bello. Pero un embarazo se lleva con delicadeza. El adviento se vive con delicadeza. ¿Con delicadeza por qué? Porque la iglesia nos quiere cuidar como madre. ¿Para qué? Para que no haya un aborto el 24 en la noche. ¿Y qué es un aborto el 24 en la noche? Pues que lleguemos con tristeza, con rabia, con odio, con venganza, con rencores y con culpas a la noche buena. Dios no quiere eso. Cuando nos van a hacer un niño hasta las lágrimas se nos salen de emoción y de alegría porque están naciendo a alguien que lleva nuestra sangre. Eso es muy bonito y muy hermoso. Entonces, el adviento es esa preparación a ese nacimiento. Al nacimiento del niño de Dios, pero también mi nacimiento en el niño de Dios. Al hombre nuevo. Al hombre nuevo. Entonces, por eso, el adviento se vive con delicadeza. Vamos a escuchar a Doris, que nos tiene algunas ideas de este tiempo tan hermoso. Así es, querida audiencia. Y preguntamos entonces, ¿has preparado ya tu corona de adviento? Ya se acerca la Navidad y el primer paso para esta fiesta tan llena de color, tan llena de significados, es preparar la corona de adviento. Es una costumbre originaria de los países germánicos y extendida a América del Norte durante el frío y la oscuridad del final del otoño. Los pueblos germánicos, precristianos, recolectaban coronas de ramas verdes y encendían fuegos como señal de esperanza en la venida del sol naciente y de la primavera. Con el tiempo, esta corona se convirtió en un símbolo del adviento en los hogares cristianos, parroquias y comunidades. ¿De qué está hecha esta corona? Generalmente, de ramas o follaje verde, cuatro velas y algún adorno sobre ellas como manzanas rojas y un lazo rojo. Pero para hacer una casa, pero para tú hacerla, puedes usar cualquier material que tengas a tu alcance. Aquí entra en juego tu creatividad y sobre todo las ganas de disfrutar en unión familiar. A lo largo de los 25 días previos a la Navidad, la corona les acompañará en cada oración. Irán encendiendo semana tras semana una vela más al tiempo que se incrementa la ilusión por vivir unas fiestas que este año serán diferentes y muy, pero muy especiales, sobre todo en el corazón de que así lo quiere. ¿Por qué? Porque Dios nacerá entre nosotros. Ahora, si tú ya tienes esa corona de adviento, colócala en un lugar especial de tu casa y espera a ese día de mañana en que arrancará el nuevo año litúrgico y rezarás una bonita oración pidiéndole a ese gran niño que ya casi está por nacer y al final del programa, si ya la tienes lista y preparada, el Padre podrá hacer una oración y bendecírtela desde aquí, desde Radio Natividad. Si no, pues tienes tiempo para que la termines o para que la hagas completa y aprovecha de que el Padre al final del programa pueda bendecirla desde aquí, desde Radio Natividad. Bien, sí, interesante ese signo del adviento. Recuerden ustedes que esa corona de adviento representa los cuatro domingos, las cuatro semanas en preparación al nacimiento de Jesús. El adviento es un tiempo que nos prepara a dos cosas. Primero, a conmemorar la primera venida de Cristo, la primera vez que vino al mundo el Hijo de Dios y también a llenarnos de expectación, de esperanza que Él vendrá nuevamente a juzgar a vivos y a muertos, a traernos la paz, a llenarnos de santidad y de la salvación. Entonces, esa corona, esa costumbre tan bonita que facilita que la familia haga oración, la familia, eso es la corona, para que la familia se prepare, junta. Nosotros no podemos vivir la fe así como solitarios, porque la iglesia no es una soledad. Yo puedo estar solo en un monasterio de clausura, pero mi oración se une a todos, entonces tenemos que vivir. Y esas ramitas de pino simbolizan la eternidad, las flores siempre simbolizan la eternidad, la inmortalidad y por eso nosotros tenemos que llenarnos de esa esperanza en la inmortalidad. Y las velas pues es la luz que viene. Siempre algunos hacen de colores, que si verde, amarilla, roja, morada, otros hacen tres moradas y una blanca. Ahorita con la situación que vive el país no nos pongamos a exigir. Si usted no tiene para más, busque una vela larga, la pica en cuatro y tiene cuatro pedacitos porque eso es un momentico que usted va a encender esas velitas, sobre todo se suele hacer después de la cena. La primera vela se enciende el primer domingo de Adviento, se deja consumir hasta un pedacito mientras está haciendo oración. ¿Y qué oraciones pueden hacer? Los que tienen internet pues hay muchos modelos, nosotros por el WhatsApp vamos a enviar el esquema que tenemos para nosotros. Ustedes saben que nosotros pasamos la misa todos los días y también sale por YouTube en el canal Padre Joel Javier Escalante, Padre Joel Javier Escalante en YouTube, pero también por WhatsApp ustedes nos piden el link, el link, usted puede pedir el link por el 0414 0414 713 1807 y ahí se le da el link y usted se integra inmediatamente al grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp solo es para enviar la misa y estas cosas como el esquema de la corona de Adviento que la vamos a enviar esta tarde al primer domingo. Pero si no te llega nada y no consigues nada, ¿qué vas a hacer? Lo que hacen siempre, te reúnes, papá, mamá, hijitos después de cenar los domingos de Adviento en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos recibirte, queremos prepararnos para tu nacimiento, danos tu Espíritu Santo y ven a nuestras almas. Hacen peticiones, cada uno hace unas dos peticiones por el Papa, por la Iglesia, por Venezuela, por los enfermos, por lo que se les ocurra desde el Espíritu Santo. Después terminan esas peticiones rezando el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria. Pueden cantar ven, ven a nuestras almas, ven no tardes tantos, o niño lindo, cantemos, cantemos. Cualquier canto que tenga que ver con el nacimiento de Jesús, eso el Señor es tan bueno que Él no anda exigiendo, el Señor lo que quiere es que nos reunamos porque donde dos o tres se reúnen en su nombre Él está ahí y después el Papa o la Mamá, después de rezar al Padre Nuestro a la María Gloria y el cantico, da la bendición, que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El segundo domingo se hace lo mismo, el tercer domingo, si tienen la palabra de Dios, el pan diario, pues lo utilizan o cualquiera agarra una Biblia católica y busca una cita donde se hable, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas que se habla tanto de la infancia de Jesús, del Nacimiento de Jesús, compartir la palabra, pero algo sencillo, no se compliquen, es que estamos, los católicos a veces somos expertos para complicar las cosas, no, eso es algo sencillo, el Señor lo que quiere es que oremos, entonces el Adviento nos prepara y la primera oración de mañana es para que nos ayudes a prepararnos cumpliendo las obras de misericordia, eso lo dice mañana la oración de la misa, todo el que vaya a misa se va a dar cuenta, practican con la práctica de las obras de misericordia, porque este es un tiempo para hacer el bien y cuando uno hace el bien uno siente como una satisfacción en nombre de Dios porque es para la gloria de Dios, pero somos humanos sentimos gozo, gozo, a mí me parece tan hipócrita que la gente dice todo para la gloria de Dios, claro, porque no hace nunca nada y cuando alguien hace algo y el párroco lo quiere felicitar entonces siempre sale alguna catatúa todo para la gloria de Dios, no, la gente cuando no hace nada anda privando, hoy escuchaba cuando venía aquí alguien hablaba en un programa de televisión que hay que poner la luz encima de la mesa y nosotros hoy como fábrica de santos tenemos que poner modelos, modelos de vida y si la gente hace bien las cosas, cómo no, es para la gloria de Dios, yo también lo digo, pero hay que darle también una motivación al que está haciendo bien las cosas desde la iglesia, desde la iglesia, así que queridos hermanos, este es un tiempo bonito, con delicadeza, para prepararnos al parto de la Virgen María donde tú y yo podemos nacer de nuevo con Jesucristo para en el 2022 ser de verdad hombres y mujeres santos, porque no sabemos a qué hora nos llegue la muerte y cuando nos presentemos ante Dios tenemos que presentarnos santos, vamos a un canto especial y luego tenemos los mensajes que han ido llegando 0414-713-1807 0414-713-1807 para ver qué saludos tiene el público o algunas preguntas sobre el Adviento, recuerden que es color morado, el color morado en la iglesia significa sobriedad, humildad, espera, así que este es un tiempo para botar la casa por la ventana porque todavía no es Navidad. Bueno queridos amigos, sus mensajes al 0414-713-1807 uno de los mensajes que me llega que lo voy a compartir yo mismo es buenos días, padre, en Cordero hay personas recogiendo dinero en su nombre para colocar marcapasos a una niña pero no tienen nada que los identifique, supuestamente la niña se llama María Daniela y requieren 5 millones de pesos, eso es totalmente falso. Un día estaba mi hermano en la casa de la suegra y en la puerta llegó un hombre a pedir limosna, mire nosotros venimos de parte del padre Joel Escalante del palmar de la copé para pedir plata para el ancianato del palmar, mentiras, pueden ir en nombre del papa del obispo y del sacerdote que sea, no se dejen engañar, no se dejen engañar, hoy hay mucho de eso en San Cristóbal, incluso yo he visto gente que desde niño está pidiendo, desde que yo era niño están pidiendo, dígame, hay un hombre por allá de Palmira que lo veo ahora por Pirineos, siempre ha tenido unos clavos pegados ahí desde que yo tenía 10 años, ha hecho plata costilla de esos clavos, esos no se quieren ni curar, no se quieren ni curar, cuando yo era pequeño también en la buceta se subía un hombre con una hija con pelos en la espalda, ya los dejaban crecer, esos no se quieren curar, tengan cuidado, para hacer el bien hay muchas obras buenas que podemos hacer sobre todo en el ancianato de Zorca, de Zorca, San Isidro, arriba, porque los demás ancianatos están aquí cerca de la ciudad y todo el mundo lleva algo, y hay que colaborar con todos, cómo no, con el padre Franco allá en la montaña, pero si queremos ayudar aquí también tenemos el de Zorca, ahí no cobran ni siquiera una pensión a un ancianito, ahí es gratis, gratis, ese ancianato lo hizo una monja salesiana llamada Margarita que es una santa y ella debe estar en la gloria y quedó otra que se llama María pobrecita que necesita más cuidados quizás que los mismos ancianos y ella se dedica al cuidado de los ancianos, esos ancianatos hay que ayudarlos, ahí no cobran nada ni les quitan la pensión tampoco, el señor Domingo que es el presidente de ese ancianato hace un gran trabajo, un gran trabajo, así que ojalá puedan ayudar de esa manera a las obras que son visibles y no estos corruptos bandidos que en nombre hasta de los curas andan pidiendo por las casas. Vamos con Luisana, los mensajes que han llegado al 04147131807. Hola, buenos días, es Carmen Morales del Tope Vía Rubio, es para felicitar al padre Joel por el programa de Solo Sé que nada sé y por la misa que pasa los martes en la noche. Le agradezco que me haga oración por mí y por mi esposo Ramón Béndez que estamos enfermos. Gracias, feliz día. Bueno, Dios la bendiga, gracias por su felicitación y felicite al Espíritu Santo que siga obrando en mí y que podamos llevar el mensaje y todos los sacerdotes, pídale a Dios que todos los sacerdotes tengamos comunión y sintonía en el mensaje con el que predicamos la palabra de Dios y si los encomendamos en estos tiempos de tantas enfermedades y le pido a San José por ustedes dos para que salgan de esas premuras que tienen en la salud. Saludes y bendiciones al padre Joel y para todos en realidad natividad, Dios les pague. Buenos días, bendiciones, quiero participar siempre en la ceremonia diaria, también quiero recibir la corona de Adviento para tener idea cómo hacerla y ponerla a toda la familia en oración. Con mucho gusto envíe su solicitud al 0414-713-1807 y a partir de mañana le llega la misa dominical y le llegará esta tarde todo lo referente a la corona de Adviento. Por ese link se agregan a unos grupos que tenemos hay más de 10.000 personas recibiendo esto y los multiplican a todos lados. Ayer me encontraba una señora, padre, yo estoy mandando la misa suya a todo Barlovento, al Clao, a Río Chico, a Higuerote y sí, me escribe mucha gente de esas zonas y les gusta la misa. Bueno, cada uno tiene su estilo y Dios se vale de nosotros para llegar a muchas almas. Así que sea factor multiplicador. Al que le llegue la misa, multiplíquela y sobre todo en YouTube háganla llegar a mucha gente. por el canal Joel Javier Escalante Buitrago. Padre Joel Javier Escalante Buitrago. Ahí van a encontrar la misa diaria. Bendición, Padre Joel, en sintonía. José Luna, un fuerte abrazo y bendiciones. Que esta Navidad sea un verdadero nacer de Cristo en nuestros corazones. Saludos a mi hermanita Doris esperando la bendición de las coronas para hacerla en familia un año más. Todos los años lo hacemos en familia y cada domingo de Adviento publicamos en los estados de WhatsApp la corona con su respectiva velita hasta que encendemos la última. Muy bien, José. Estudiante de Medicina de la ULA. Estuvimos allá haciendo una misa extraordinaria y bella con más de 100 estudiantes en la Facultad de Medicina del primer año. Hay una tradición muy bonita en las escuelas de medicina que es antes de tocar o de utilizar los cuerpos de los difuntos que tienen allí se hace una misa solemne con responsos y esto pues va despertando la fe en los futuros médicos pero quedé muy impresionado porque muchos de esos jovencitos que tendrán 16, 17 años en la consagración cayeron de rodillas sin yo decirlo. O sea, hoy hay un despertar en la juventud en los estudiantes no tenemos que afanarnos Dios está haciendo la obra y vienen buenos tiempos para la iglesia con toda esta juventud que se está careciendo en las universidades lo mismo digo de la UNED excelentes muchachos que buscan a Dios que se confiesan que están dispuestos a orar que tienen grupos de oración lo grave es que los jóvenes de hoy le están ganando a los viejos los viejos andan distraídos en hacer plata los viejos andan distraídos en tener nuevas mujeres en tener nuevos maridos en propiedades en carros y están descuidando a Dios por lo menos se está levantando una nueva juventud llena de Dios buenos días padre para que por favor no envíe el link para estar en el grupo de Whatsapp Jenny Zambrano desde La Grita y para pedir oración por toda mi familia bueno si llegan muchos mensajes de La Grita por aquí también tengo unos mensajes de Babuquena saludos allá a Guillermino a Josefa a Rosa a la niña que es tan bella y me escribieron hoy están sintonizando Radio Natividad esa aldea es muy bella gente de Dios una gente de Dios allá antes de llegar al páramo el Rosal en Babuquena de La Grita y a usted que está llamando de La Grita Dios la bendiga y que el Santo Cristo nos siga ayudando gracias gracias Dios les bendiga mi nombre es Mónica Santa María es una de las que mandó hacer el video para mandar hacer la corona de Adviento buenos días Padre Joel bendiciones en sintonía Amanda Buitrago Terrazas Alianza para por favor solicitar el link Dios les bendiga grandemente bueno siguen llegando sus mensajes al 0414 713 1807 y que bueno miren el Adviento es una época bella y ahorita miren yo les tengo que decir pero esto no nos debe asustar nos debe es preparar se están muriendo mucha gente estas semanas me murieron a mí ocho conocidos empezando por Carolina Castillo que fue mi mano derecha en Puente Real secretaria asistente administradora de la parroquia extraordinaria mujer un homenaje bellísimo que se hizo asistieron muchos sacerdotes el pueblo de Dios reconoció la obra de esta mujer una santa mujer la despidieron hasta su última morada en el cementerio como debe ser y bendito sea Dios pero mucha gente se está muriendo se murió Cecilia Roche una gran extraordinaria mujer una líder política pero a pesar de política la querían de todos los partidos incluso del oficialismo y de la oposición una mujer que dio mucho por el colegio de ingenieros yo la conozco desde esa familia del almacén Venezuela cuando existía el almacén Venezuela en la carrera 8 en la carrera 6 perdón entre calles 10 y 11 en San Cristóbal y se murió también de COVID entonces ahorita tenemos que apurarnos por ganar el cielo apurarnos por ganar el cielo no por ganar plata yo me preocupo me entristezco tanto con los que andan buscando dinero o sea una preocupación terrible por la plata no 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 vamos nosotros a ganarnos el cielo ganarnos el cielo y para ganar el cielo no hay que tener 90 años no señor desde que somos niños porque los niños también se mueren y eso no es para asustarnos sino para vivir preparados para vivir alegres para vivir la vida como debe ser vamos a un canto y bueno si quieren escribir más adelante 0414-713-1807 si quieren hacer alguna llamada al 0276-343-1662 venimos con los avisos de esta semana solo sé que nada sé universidad y psicología la fe desde el mundo universitario un programa con el padre Joel Javier Escalante Huitriago párroco universitario de la diócesis de San Cristóbal con invitados especiales con invitados universitarios bueno amigos muy contentos con este programa siguen llegando mensajes al 0414-713-1807 0414-713-1807 pero tenemos un saludo muy especial ustedes saben que la creación de la nueva parroquia Dios Padre Misericordioso ha tenido mucha resonancia en el país y en América Latina el arzobispo primado de Colombia presidente de la conferencia episcopal colombiana y arzobispo de Bogotá Monseñor Luis José Rueda ha mandado un saludo muy especial a Monseñor Mario Moronta con motivo de la creación de la nueva parroquia vamos a compartir con ustedes esas palabras tan bonitas que han resonado por las redes sociales de quien es hoy el arzobispo primado de Colombia hijo de San Gil en Santander y que se enteró de esta gran noticia de la creación de la primera parroquia dedicada al Padre Dios en Venezuela vamos a escuchar a Monseñor Luis José Rueda arzobispo primado de Colombia de una nueva parroquia en la diócesis de San Cristóbal en Venezuela en el estado Táchira felicito a mi hermano en el episcopado Monseñor Mario del Valle Moronta quien ha tomado esta decisión de dedicarle una parroquia en la ciudad de San Cristóbal al Padre Misericordioso y se la ha confiado a un sacerdote joven sabio y con mucha capacidad a quien conozco almiro y quiero que es mi hermano en el sacerdocio ministerial el Padre Joel Escalante me uno con todas las familias que conforman esta nueva parroquia sé que el templo es dedicado a la Beata María de San José vi crecer esta obra y ahora comparto este gozo eclesial espiritual tengo en mi mano la Sagrada Escritura porque me llama mucho la atención el nombre de esta parroquia Padre Misericordioso y Jesús nos ha dicho sean misericordiosos como es misericordioso el Padre Celestial luego los integrantes de esta parroquia tendrán siempre una misión de misericordia que realizar y en el capítulo 25 de San Mateo Jesús habla de las obras de misericordia y el Catecismo de la Iglesia nos habla y nos complementa con las obras de misericordia espirituales que bella misión mostrar el rostro misericordioso de Dios nuestro Padre los acompaño y los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén que bellas palabras las de Monseñor Luis José Rueda desde Bogotá se enteró de la creación de esta nueva parroquia y ahí saludamos por supuesto a su hermana Gloria Rueda que es vecina de esta parroquia y que está con él en Bogotá vamos a escuchar algunos mensajes que han ido llegando al 0414 713 1807 hola Padre como está Dios lo bendiga mi respeto es para usted yo estoy al tanto de los programas y me encanta todo el tema de cuando se acaba el mundo y me gustaría que lo volviera a repetir Dios le bendiga grandemente bueno nos han llenado la mente de ideas catastróficas catastróficas para que entiendan cuando yo estudié primaria en la escuela Bustamante llegó el fin de mi primaria cuando yo estudié secundaria en la escuela técnica industrial llegó el fin de mi bachillerato cuando yo terminé mis estudios en el seminario llegó el fin de mi seminario y como llegó el final de mi primaria yo no tengo por qué destruir la escuela o no tengo por qué destruir el liceo o no tengo por qué destruir el seminario la palabra fin es se cumplió el fin la finalidad no se habla aquí de fin de que ah si vino a acabar con todo y Dios se mostró maluco no él viene a hacer justicia viene a dar la medida que merece cada uno y por eso vendrá con sus ejércitos celestiales pero eso será un acontecimiento bellísimo ver el esplendor y la gloria de Dios eso es lo que vamos a ver ese día el esplendor y la gloria de Dios con toda su majestad la primera vez vino en un humilde pesebre la primera vez vino se dejó crucificar por nosotros no se defendió ni siquiera lo mataron como un ladrón pero ahora va a venir con todo el esplendor y la gloria a separar a los buenos de los malos a los distraídos de los que estuvieron atentos a su reino ese es el fin del mundo antes de eso habrá muchas cosas lo dice la palabra revoluciones que ya las tenemos epidemias que ya las tenemos pero dice la palabra todavía no es el fin todavía no es el fin pero el fin llegó en un momento determinado que Dios quiso y bueno dice que esté en el campo de dos se llevarán a uno y las que estén embarazadas que tengan atentas ese día y las que estén criando todo eso lo dice la palabra de Dios pero cada quien estará en su sitio y vendrá el día y Dios nos reunirá y ahí será también la tristeza de muchos por haberse distraído por no haberle prestado atención al mensaje de Dios en un mundo donde hoy todo el mundo le presta atención a lo que no es ¿qué otros mensajes tenemos? Padre disculpe muy importante que el Señor nos ha dicho ya desde palabras anteriores de que tenemos que estar vigilantes ¿sí? muy atentos con esa lámpara encendida ¿sí? siempre estando allí con la fe la esperanza y la caridad yo creo que eso es lo más importante sí velar velar estar vigilante pero es que estamos tan distraídos que por cualquier bobada dejamos a Dios todo Dios de último Dios de último la plata el sexo y el miche de primero pero Dios de último hay que estar con la lámpara encendida como lo dice el evangelio hay muchos evangelios muchas lecturas que nos llevan a este día que va a ser crucial y muchos van a tocar la puerta y van a decir señor señor y el señor le va a decir no los conozco buen y bendecido día para todos en especial para el padre Joel y todos los que hacen posible este magnífico programa el Espíritu Santo siga orando en su vida en su trabajo pastoral una propuesta que cada domingo de Adviento al aprender la vela y hacer oración hacer un buen propósito para cumplirlo en familia y mejorar nuestra vida espiritual Dios te bendiga padre y todos sus colaboradores cofradía del Santísimo la señora Coromoto Dios la bendiga Coromoto y mañana como todos los domingos a las dos de la tarde la adoración del Santísimo pues si en familia en familia la corona de Adviento en familia reunamos aunque sea con los nietos pero que hagamos eso en familia y oremos por la familia ¿algún mensaje más? si padre disculpe si está a su alcance colocar la canción que dice ven ven a mi vida Cristo Rey el pesebre dice no se sabe el título un saludo especial para el padre Jesús Duque y la iglesia de María reina de todos los santos en Santiago de Víjez bueno un saludo cariñoso el padre Jesús fue mi director espiritual muchos años en el seminario un gran sacerdote gran sacerdote humilde y sencillo bueno ya le diremos a Zayda que busque una canción de Adviento para que se relacione ven ven a nuestras almas ven Rey de la Gloria si ese es el canto de este tiempo fíjense que no deberíamos cantar aún cantos de Navidad pero bueno nosotros aquí en el Táchira estamos acostumbrados al niño lindo cantemos cantemos din 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 pero hay cantos como abran las puertas abran las puertas abranlas al Redentor ese es muy bonito abran las puertas abran las puertas abranlas al Redentor y así muchos cantos porque como les decía este es un tiempo sobrio ya aquí en Venezuela que es el único país del mundo de misas de aguinaldo nos alborotamos con las misas de aguinaldo pero de verdad que es un tiempo para la espera o sea es como que vamos a acumular las fuerzas y la alegría para la Navidad que comienza el 25 de Diciembre y termina el 6 de Enero y sobre todo con un corazón lleno de gozo padre porque viene ese gran Mesías ese gran Salvador eso es lo más importante el gozo que no lo podemos perder ni dejar que nos lo roben porque hasta haciendo las ayacas se pueden agarrar a pelear la nuera con la suegra porque la una la quiere echar aceitunas y la otra le quiere echar esa alcaparra la una le quiere dar una vuelta con la cabulla y la otra le quiere dar dos vueltas y por eso se agarran y en Nochebuena el 24 están bravas y hay odio en su corazón eso no lo quiere Dios ni lo quiere la Iglesia sino que lleguemos santos y sabios a esa Nochebuena exactamente con Dios sobre todo eso padre con Dios en nuestro corazón que es lo más importante buenos días padre Joel recién muchas bendiciones soy fiel oyente de Radio Natividad me gustaría saber sobre la corona de Adviento gracias por tan bonita programación que Dios y la Virgen Santísima lo bendiga siempre un abrazo profesora Yajaira Mendoza bueno vamos a compartir que Doris les explique un poco lo que ya dijo al comienzo de la corona de Adviento como prepararla con las hojitas de pino los sirios los colores bueno recordemos que primeramente la corona es circular lo que nos quiere decir que no hay principio ni hay fin que Dios está hasta la eternidad si y bueno como les dije hay muchas personas que la hacen con pino o con ramas verdes o follaje si todo está como quien dice al gusto y a lo que realmente se pueda adquirir tiene sus cuatro velitas y creo que le han incorporado una para el que es la blanca para el día de nochebuena y pues allí sus adornos constan de pueden ser bambalinas rojas cintas rojas lazos rojos lo que realmente se tenga y bueno sobre todo disponer de poder orar frente a ella que es lo que realmente se requiere ahora padre siempre ha habido esa como quien dice esa disyuntiva en el color de las velas unos dicen tres morados y uno rosa otros dicen puede ser cualquier color usted pues nos puede aclarar esa parte todo varía mucho unos tienen tres moradas y una blanca o tres moradas y una rosada otros por ejemplo como hoy termina el año litúrgico verde el tiempo litúrgico verde la primera de mañana es verde la del otro domingo ya es morada la del otro domingo es rosada porque sería el tercer domingo de adviento que los ornamentos de Gaudete la siguiente es roja y la última que sería la del centro es blanca entonces puede ser morada verde rojo y blanco o amarillo algunos la ponen en amarillo pero estoy de acuerdo por la cercanía de los colores litúrgicos hoy termina el color verde en la iglesia entonces colocan mañana la primera la ponen verde el otro domingo segundo domingo la ponen morada el tercer domingo la ponen rosada o también la ponen roja algunos el cuarto la ponen ya cerca de la luz amarilla amarilla o roja entonces eso varía muchísimo pero la tradición más fuerte es tres moradas y una rosada sabiendo que el morado significa vigilia sacrificio y penitencia de la espera de Cristo si por eso es un tiempo sobrio el rojo es distinto el rojo ya es navidad el moroto el amor y el dorado el dorado el rojo el dorado y el verde son los colores fuertes de la navidad el verde es la vida ahorita es morado el morado que es la sobriedad y porque se pone rosado en el tercer domingo porque ya es la cercanía a la luz entonces el blanco con el morado se convierte en rosado por eso ese día los sacerdotes se visten de rosado igual que en el cuarto domingo de cuaresma que es también el domingo de letare también significa alegría gozo entonces porque ya viene la pascua y ese color significa el gozo por la cercanía del nacimiento del niño ese es el gozo la alegría el júbilo significa de gozo de alegría de júbilo que mensaje hay por ahí hola padre buen día en sintonía desde Cacigo al Cubo Estado Zulia siempre en sintonía de Radio Natividad y de su programa también quiero el link por favor Sor Uzcategui que maravilla ese link multiplíquenlo y háganlo llegar incluso mucha gente manda decir la misa por ahí y después se la envían a los que están en Chile a los que están en Bolivia a los que están en Perú y comparten la Eucaristía con todos sus seres queridos mensajes de texto al 0414 713 1807 ¿qué más tenemos Luisana? buen día Dios les bendiga saludos de Guasimos dice otro buenos días bendición padre felicitaciones éxitos así es como uno se alimenta crece en espíritu y lo lleva a la acción como persona padre hoy a las 8 coloco la corona de adviento y la imagen de la huida hasta el 24 de diciembre la guardo seguidamente coloco el nacimiento y el árbol y la decoración de la casa desde que desde que formé mi hogar no sé si está bien pero yo me siento feliz cuando llegue el 24 y yo cumplo años el 25 padre estaré haciéndolo bien Vilma Carrero desde Tariva lo está haciendo muy bien esos son los pasos porque aquí hay mucha gente afanada a mí me tenían estos días locos en la iglesia nueva que estoy administrando allá de párroco ay padre vamos a hacer pesebre para el domingo vamos a pesebre no ahorita lo importante es la corona de adviento y esa imagen de la huida a Egipto también la tengo yo pero no es de la huida esa es la la llaman así pero ahorita es la imagen donde San José está saliendo de Nazaret hacia Belén para el censo porque la virgen va embarazada cuando es la imagen de la huida a Egipto es que llevan el niño porque ya ha nacido y están escondiéndose del rey Herodes que va a matar a los niños pero esta no esta es la imagen peregrina donde la virgen sale de Nazaret que es su pueblo a Belén y van encima del burrito yo también la tengo pero la virgen va embarazada entonces esa imagen es muy bella si lo estás haciendo muy bien y el pesebre normalmente se hace después de la Inmaculada Concepción después de la Inmaculada Concepción oíganme bien antes era a la víspera de la primera misa guinaldo el 14 y el 15 todo el mundo estaba haciendo el pesebre pero como ahora todo el mundo vive afanado no sé por qué cambiaron los tiempos porque eso no lo ha dicho la iglesia pero normalmente después de la fiesta de la Inmaculada Concepción es que se hace el pesebre no antes ahorita pues arreglen sus casas píntenla hagan la corona de aviento vayan sacando las instalaciones las van arreglando pero el pesebre se hace después de la fiesta de la Inmaculada Concepción vamos a un canto intermedio recuerden el número telefónico sigan preguntando que me encanta que pregunten y salgan de dudas al 0414-713-1807 bueno seguimos con este tema importante ahora enseñanzas de psicología la psicología es una ciencia hermosa si tengo que hacerle un llamado al colegio de psicólogos del estado Táchira porque nosotros tenemos un código de ética un código de ética muy importante por ejemplo para que alguien dé clases de psicología en una universidad debe tener 5 años de ejercicio profesional pasando consulta y lo que me he enterado por muchos colegas en estos días es que hay una universidad en San Cristóbal que está contratando como profesores a sus alumnos recién graduados así será así será yo considero que si alguien quiere estudiar medicina debes buscar la mejor universidad que dé medicina para que sea un gran médico si alguien quiere ser psicólogo que es una ciencia tan delicada y tan sagrada tiene que buscar la mejor universidad que dé psicología no podemos irnos a lo barato o a lo virtual o a lo pirata no no hay que tener mucho cuidado porque la profesión de uno es como la vida es para siempre es para siempre yo ando a veces agobiado porque me buscan como palito romero donde quiera me paran me agarran por ser psicólogo pero resulta que no tengo tiempo pero todos los psicólogos deberían ser los mejores ciudadanos los mejores profesionales porque es la carrera que ayuda a mejorar la conducta humana que ayuda a mejorar el pensamiento ¿no? y tiene muchas cosas que ver desde la infancia desde que estamos en la barriguita de la mamá para toda la vida pero entonces el colegio de psicólogos y la federación venezolana de psicología que es como la federación médica debe asumir con responsabilidad esta denuncia tenemos que hacer cumplir el código de ética de psicología nadie que esté recién graduado puede dar clase así se haya graduado suma cum laude porque eso lo establece el código de ética del psicólogo y aquí lamentablemente pues está llevando eso y por otro lado animo a las universidades que dan psicología entre ellas la UNED donde yo soy párroco que hay que ir a lo presencial buscar la manera de ir a lo presencial porque una carrera tan importante como es la psicología necesita prácticas y las prácticas no pueden ser virtuales si ahorita la gente tiene libertad para ir a fiestas para ir a bonches campañas políticas actos políticos actos públicos vamos a misa incluso porque 10 o 12 alumnos por grupos no se pueden reunir en un salón de la UNED para hacer sus prácticas en un salón de las otras universidades para hacer sus prácticas entonces lamentablemente llegaríamos a que el gobierno tenga que poner en el título de cada uno si estudió virtualmente si estudió presencialmente y ojalá llegue el día en que tengan que ponerle el promedio de todas las materias con las que uno se graduó a ver quién va a buscar un profesional con 12 un profesional con 13 no tenemos que ser los mejores tenemos que ser los mejores ¿cuál es el tema de psicología de hoy? bueno primeramente comenzar con las etapas de Freud Freud fue un gran psicólogo un gran psicoanalista si es padre de muchas cosas de la psicología fue prácticamente satanizado en aquellas épocas del siglo 19 y 20 del siglo 20 perdón este todos sus postulados eran vistos como algo que no estaba aterrizado pero hoy es una gran escuela el psicoanálisis que nos da muchísimas informaciones el tema de hoy es la etapa oral del niño el bebé necesita chupar teta el bebé necesita la teta de la madre la etapa oral son ciclos la sexualidad comienza también por estas etapas que Freud nos propone las de Piaget son diferentes las de Erickson son diferentes sobre todo van en el campo de lo psicosocial y lo psicoeducativo pero las etapas de Freud van en torno a todo el desarrollo de la vida de un ser humano por eso el niño necesita la teta de la mama hoy es sustituida por el chupón o por el tetero pero también es válido lo importante es que atendamos al bebé pueden haber muchas consecuencias en la adolescencia y en la primera etapa de la juventud porque entonces si no vivimos estas etapas nuestra vida sexual va a variar muchísimo va a tener ciertas desviaciones igual que la etapa anal que es la segunda que vive el niño que es cuando defeca las heces nosotros no podemos dejar a un bebé me disculpan la palabra pupuseado tres horas o cuatro horas porque entonces eso también va a traer consecuencias en la adolescencia y en la primera etapa de la juventud hoy más que nunca nosotros necesitamos conocer y descubrir lo que nos dice la ciencia para criar a los niños fíjense que ahora por ejemplo con todo esto de la etapa oral muchos pediatras en varias partes yo conozco algunos en Bogotá que le recomiendan a las mamás que la fruta ya no se la den licuada ni se la den picada al bebé de seis meses sino que él agarre con la manita y chupe que chupe la fruta que la lleve a la boca y él mismo va desarrollando muchísimas capacidades incluso intelectuales intelectuales en cambio esas técnicas antiguas porque eran otras épocas que no se conocían todas estas teorías que ya han sido comprobadas pues ya no se le debe dar la fruta licuada ya no se le debe dar la fruta picada sino que el niño la suma con sus manitas mastique saboree juegue con la fruta así se encorche todo de fruta de mango de lechosa de cambur pero el niño está gozando un pullero ahí porque está disfrutando y está viviendo su ciclo de la etapa oral pero hoy Freud nos da muchas razones ¿por qué? porque después vienen muchas consecuencias como el cigarrillo una persona que no vivió la etapa oral cuando era bebé entonces tiene que fumar ¿no? una persona que no vivió la etapa oral pues tiene muchas consecuencias en el futuro así que ojalá madres que me están escuchando delen teta a su muchacho si le pide cada rato delen yo ahorita en la casa estamos criando a Joel Rodrigo mi primer sobrino de sangre y bellísimo está bellísimo es una preciosura y pura teta y la doctora cada vez que lo vea dice sígale dando teta ni siquiera agua se le ha dado a ese niño pura teta ya en enero empezaremos a darle sus sopitas y sus frutas pero lo haremos desde esta manera estas técnicas modernas que ayudan al desarrollo no solo físico del niño sino también al desarrollo intelectual y algo que es muy importante incluso esta etapa oral bien vivida y esta etapa anal y la etapa genital bien vivida les va a dar al niño también un desarrollo moral es decir todos estos problemas que llegamos a tener como consecuencia de la vergüenza cuando somos adolescentes entonces la psicología nos educa y nos enseña muchísimo pues ese es la primera el tema de hoy de la psicología espero que se interesen y puedan descubrir muchas cosas con Simon Freud en internet y indaguen sobre la etapa oral de un niño recién nacido vamos a un tema musical ya saben al 0414 713 1807 el público pregunta bueno aprovechemos los mensajes que han venido llegando una llamada al aire por favor vamos a ver hola buenos días con quien hablamos buenos días para ello yo como está con Juana de la cruz para ello Dios lo bendiga me lo bendiga me lo ilumine y le doy mucha sabiduría amén bueno Juanita la encomendamos y recuerde que hoy es el día de la Virgen Milagrosa pidamosle a la Virgencita por intercesión yo estoy haciendo el rosario a la Virgen y al Espíritu Santo yo soy de gusto al Santísimo pero ya tengo operada que estoy operada no puedo hacer la Virgen del Santísimo pero escucho las misas de Natividad escucho todos los programas escucho la misa suya que la pasan a las 7 en la noche en la mañana en el mediodía no se desespere Juanita siempre en las manos de Dios en las manos de la Virgen y recuerde que está Santa Lucía a la que siempre nos encomendamos en la Basílica de Tariva hay una imagen de Santa Lucía cuando tenga alguna oportunidad baile reza que el Señor aprovecha de los santos para que lleguemos a Él y tenga mucha fe y paciencia que los males son así pero nos santifican y nos purifican y nos llevan a Dios Dios la bendiga bueno compartimos otros mensajes que han ido llegando Juanita la encomendamos le pedimos a Dios a muchos les está afectando la vista en estos días y también muchos enfermos COVID quedaron con secuelas en la vista los encomendamos a la Virgen Santísima hoy en la fiesta de nuestra madre la Virgen Milagrosa bendecido día que su vida sea próspera excelente programa saludos de Diego Alejandro Álvarez Sánchez egresado de Iuesta le envía desde Alemania Padre Joel uy Diego si está lejos Dios lo bendiga está en un país sumamente católico rece por nosotros y que bueno que esté en sintonía y que todo lo que aprendió en el Instituto Santo Tomás de Aquino lo ponga en práctica por allá Dios lo bendiga soy Wolfram full bendiciones Padre Joel por tan gran evangelización al mismo tiempo darle gracias a Dios por la recuperación de Sulemai bueno le damos gracias a Dios con usted por Sulemai que mucha gente se siga recuperando de tantos males raros que hay en la humanidad buenos días Padre que Dios en su divina misericordia siga derramando en usted sabiduría para que siga guiándonos en este camino de la fe bueno sigan pidiendo sigan pidiendo porque ahorita hay muchas responsabilidades que tenemos y tenemos que hacerlas en nombre de Dios yo a todo el mundo como Monseñor Méndez Moncada cuando estaba vivo a todo el mundo le digo que sí sobre todo cuando piden una misa o la presencia del sacerdote porque yo prefiero estar representando a la iglesia en cualquier reunión pública que me inviten porque es mejor que esté el sacerdote y no que lleven a líderes religiosos de otro tipo de ideologías y sectas incluso llevan a veces hasta brujos es mejor que el sacerdote esté presente buenos días padre como está su bendición deseo recibir todo lo referente a la corona de adviento y la misa dominical atentamente Maribel del Llanito vía Capacho gracias con mucho gusto Maribel se le hará llegar esta tarde solamente escriba al 0414 713 1807 y por ahí se le hará enviado el link para que siga recibiendo la misa y todos los sábados en la tarde se le va a enviar lo de cada domingo de adviento buen día ayer presencié en la iglesia San Juan Tadeo el preámbulo de celebración para la primera comunión de niños y jóvenes considero que los catequistas deben tener tacto para hacer llegar la palabra de Dios y así enamorarlos para el servicio de la iglesia si, hoy más que nunca los niños sobre todo con estas edades que pide el itinerario catequético tenemos que tener mucho tacto porque antes era más fácil manejar niños de 7 años que no estaban tan entregados a las tecnologías que hay ahora ya un niño de 9, 10 y 11 años pues hay que trabajarlo desde la tecnología porque ya leer agarrar un libro aprender de hacer unas preguntas de memoria ahora estos niños no son la memoria su mayor capacidad sino lo visual lo visual lo que ven los videos las películas el ejemplo también el modelarlos buenos días padre por favor me regala el live es Gladys de Iranzo de Tariva pido oración por la salud de mi señora madre Carmen Quintero paciente diagnosticada con COVID bueno la encomendamos esta enfermedad es muy diabólica hay que rezar mucho cuando un paciente tiene COVID lo más que le ataca al demonio es la mente la cabeza y nadie quiere entender eso ni los médicos todos los que hemos vivido y hemos pasado por ahí sabemos el ataque brutal que Satanás hace a la mente humana porque pareciera que ese lugar que se llama el subconsciente donde están guardados todos nuestros miedos y nuestras vergüenzas salen a flote y se abren con el COVID-19 buenos días padre buen programa me encanta oírlo gracias desde Iranzo de Tariva bueno mucha gente de Tariva saludamos con cariño y nos encomendamos ayer me encontré con la nueva alcaldesa de Tariva y la conversación que tuve con ella en el consejo legislativo fue ame mucho a la virgen celebre a la virgen promueva el amor a la virgen y sea siempre una enamorada de la virgen de la consolación y me dijo padre así lo haré aquí preguntan buenos días padre desde desde cuándo se hizo la primera vez la corona de advento y de dónde se origina bendiciones la corona de advento ya lo decía Doris fueron los prácticamente en esas regiones de Alemania no es antes del cristianismo ellos la utilizaban sobre todo para invocar lo eterno antes de Cristo se viene pero la iglesia lo tomó como un signo importante para la espera de Cristo en los primeros siglos como es una tradición de esas regiones de aquellos primeros hombres para llenarse de esperanza por la eternidad en esas regiones que hoy se llaman Alemania antes tenían otros nombres pero que después pasó al cristianismo con los primeros cristianos que buscaban mucho los signos para expresar la esperanza en el nacimiento de Jesús más o menos estas fiestas cristianas de Cristo comienzan en el siglo III en el siglo III a celebrarse litúrgicamente y desde ahí ya viene la preparación con todo esto en cambio el pesebre si es más antiguo el pesebre es del siglo XII con San Francisco de Asís tenemos uno que nos acaba de llegar y dice bendecido día Padre Joel Dios me lo bendiga y proteja siempre que grande es su sabiduría a través de usted Dios se manifiesta buscando sus ovejas y llevarle la fe que él busca que le profesemos hermoso y disponer nuestro corazón y esperar su respuesta que nos llegue en el momento justo fiel oyente desde Patiecitos Iris Rosales bueno saludos a todos Patiecitos cada vez que paso los domingos por la tarde cerca de Patiecitos veo el domingo en la mañana perdón veo la iglesia llena que el pueblo siga buscando a Dios bueno agradecido con todos estos mensajes vamos a ir a un canto para luego entrar en la etapa final del programa donde vamos a mezclar la tertulia universitaria con los avisos finales las dos horas se van muy rápido pero es porque el Espíritu Santo con esa oración que siempre hacemos al inicio él hace con nosotros lo que quiere vamos a este canto y nos preparamos a la etapa final del programa cero cuatro catorce siete trece dieciocho cero siete tertulia universitaria hola seguimos con este programa tan hermoso que Dios lo bendiga y mucha gente en los campos escuchándonos que maravilla eso nos alegra bueno en esta tertulia universitaria que es conversar y avisos todos juntos porque ya faltan diez por las doce y entonces viene el ángelus y viene todo lo que hay que rezar a mediodía hoy celebramos nuestra señora la milagrosa es una devoción que han extendido los padres de San Vicente de Paul una devoción del siglo diecinueve cuando en Venezuela más o menos se había firmado el acta de la independencia se estaba apareciendo la virgen milagrosa a Santa Catalina la bure eso fue el 27 de noviembre de 1830 laburé una humilde religiosa bizantina bizantina es porque siguen el espíritu de la obra del fundador San Vicente de Paul y se le apareció de esta manera la virgen venía vestida de blanco junto a ella había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz nuestra señora abrió sus manos y de sus dedos fulgentes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra María Santísima dijo entonces a Sor Catalina este globo que ha visto es el mundo entero donde viven mis hijos estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como madre me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que me imploran protección pero hay tantos que no me invocan jamás y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos porque pocas veces me rezan entonces alrededor de la cabeza de la virgen se formó un círculo o una oriola con estas palabras oh María sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti y una voz dijo a Catalina hay que hacer una medalla semejante a esto que estás viendo todas las personas que la lleven sentirán la protección de la virgen y apareció una M sobre la M una cruz y debajo los corazones de Jesús y María es lo que hoy está en la medalla milagrosa es una devoción muy bonita en el Zulia hay mucha devoción a la medalla milagrosa tanto que mucha gente iba al colegio San Vicente de Paula a buscar la medallita y la ponían sobre sus hijos y es verdad se siente la protección de la virgen la virgen no es Dios pero es una madre y cuál es la tarea de una madre proteger proteger a sus hijos como una gallina culeca cuando uno se le acerca al nido ayer veía en la UNE un alcarabán estaba bajito el alcarabán para mí que estaba buscando nidos para poner huevos porque los colores que tenía eran el alcarabán hembra y por allá donde es mi familia empotreo las casas en una de esas sabanas había un nido alcarabanes y cuando medio uno se acercaba se venía ese animal con el pico a proteger su nido a defenderlo bueno así es la madre y María es nuestra madre y de quien nos defiende del enemigo de Satanás entonces hoy se celebra en el mundo entero la fiesta de nuestra señora de la medalla milagrosa así que acudamos a ella la milagrosa porque ella es la que le pide a su hijo Jesús los milagros y no hay un hijo que le niegue nada a su mamá amemos a la virgen no permitamos que hable mal de ella nadie debe hablar mal de la virgen porque si a nosotros nos duele nuestra madrecita que está viva o que está muerta y si la llega alguien a ofender uno se siente ofendido con más razón Cristo Cristo se siente ofendido vamos a recordar los avisos de esta semana primero ya estamos dando misa en la parroquia Dios Padre Misericordioso entre semana la misa es de martes a viernes a las 5 de la tarde está asistiendo muchísima gente quiero felicitar a todas esas comunidades de los kioscos barrio Colón Pinares del Torbe San José José Gregorio Hernández urbanización Torbe toda la zona del Demócrata toda la zona del Antituberculoso toda la zona de Torres Blanca esas urbanizaciones que van por la Trasandina hacia tantas terdezas las que están por el centro clínico todo eso pertenece a la nueva parroquia los Alpes Antonés aquí abajo por la entrada de la Posada Bolívar están asistiendo a misa diaria que bendición y los domingos la misa en esa iglesia de la Madre María San José que está en Monterrey es a las 11 de la mañana y a las 5 y media de la tarde entre semana de martes a viernes a las 5 de la tarde y el domingo a las 11 y a las 5 y media de la tarde las confesiones son todos los viernes el padre llega a las 4 de la tarde se pone a confesar hasta las 5 y después de la misa si hay más personas también sigue confesando en la UNED tendremos mañana misa a las 3 de la tarde habrá también hora santa como todos los domingos a las 2 de la tarde en Monterrey las horas santas y serán los jueves a las 4 de la tarde ya tenemos presidenta de cofradía del santísimo haciendo su equipo en la UNED también ya hay cofradía del santísimo en la UNED la misa presencial son los domingos a las 3 y miércoles y viernes a las 3 de la tarde mañana encenderemos la corona de adviento en ambas comunidades para que ustedes también lo hagan en sus casas y de esta manera arranca el adviento en la universidad y en la parroquia Dios Padre Misericordioso aquí en Radio Natividad también comienza el adviento y el adviento pues lo preparamos con la corona de adviento que ustedes también pueden venir no olviden a Radio Natividad tienen que visitar el sagrario de Radio Natividad no podemos dejar ningún sagrario de la ciudad solo hay que ir también al sagrario de Radio Natividad porque ahí está Cristo Jesús y en este adviento hay que visitar los sagrarios que estén más solitarios háganse esa tarea propónganse esa buena tarea visitar los sagrarios más solos de la ciudad ¿cuáles serán? bueno Radio Natividad la han dejado muy sola la gente todos escuchan por la radio pero no vienen otro sagrario que les recomiendo es el del cementerio municipal también es un sagrario muy solitario vayan al sagrario del cementerio municipal hay sagrarios en los colegios de monjas también muy solitarios así que ojalá puedan ir y visitar los sagrarios también les invito al sagrario de la UNED los miércoles los viernes y los domingos a las 3 de la tarde va a haber un concierto el 5 de diciembre en la UNED por parte de la Coral del U ellos van a animar la misa del 5 de diciembre también todos están invitados pues bueno vamos llegando al final de nuestro programa vamos ahorita a bendecir la corona de adviento que ustedes han vestido les recuerdo de corazón el almanaque católico aquí en Radio Natividad lo pueden conseguir uno vale 10 mil pesos tres valen 20 mil pesos es el almanaque católico trae la cita bíblica de cada día trae las fiestas trae también el creciente y el menguante para los que les gusta sembrar trae oraciones especiales vengan a Radio Natividad también lo consiguen en la UNED y nos están ayudando para poder hacer posible todo lo que estamos haciendo en la pastoral de nuestras parroquias así que uno vale 10 mil pesos tres valen 20 mil vengan a Radio Natividad sobre todo en las tardes que está la señora Zayda consiguen ustedes el almanaque católico también lo consiguen en la UNED también lo consiguen en la parroquia Dios Padre Misericordios vamos a hacer esta oración tan bonita que el Papa Francisco nos ha comunicado en estos días a San José y luego haré la oración de bendición de la Corona de Adviento también ahí entra la oración de bendición al arbolito que ya vistieron y las otras semanas bendeciremos después de la Inmaculada el pesebre salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza contigo Cristo se forjó como hombre oh bienaventurado José muéstrate también padre a nosotros y guíanos en el camino de la vida concedenos gracia misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal amén amén San José esta devoción tan bella tiene que crecer en nosotros San José no hay cosa que le pidamos que él no nos la conceda así que les esperamos bueno vamos a bendecir la Corona de Adviento en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén la tierra se alegra en estos días y tu iglesia se llena de alegría ante tu Hijo el Señor que se acerca como luz esplendorosa para iluminar a los que estamos en la oscuridad de la ignorancia el dolor y el pecado llenos de esperanza en su venida tu pueblo ha preparado esta Corona y la ha adornado con luces ahora pues que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo te pedimos Señor que mientras crece cada día el esplendor de esta Corona con nuevas luces a nosotros nos ilumine con el esplendor de Aquel que por ser la luz del mundo iluminará todas las oscuridades bendice esta Corona bendice el arbolito bendice los adornos que han puesto en la casa para esperar el nacimiento de Jesús en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén agradecidos con todos gracias Dori gracias Luisana gracias Alejandro gracias Aida por estar con nosotros hemos estado bajo la bendición de del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén y con la alegría de todos ustedes desde sus casas que le dan vida a este programa que Dios y la Santísima Virgen les bendiga les espero mañana en la UNED a las 3 de la tarde y en la Iglesia Dios Padre Misericordioso de la Beata María de San José a las 11 de la mañana o a las 5 y media de la tarde y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo les bendiga acompaña y proteja siempre disfruten el canto de despedida de este programa que es tan hermoso como no creer en Dios feliz y bendecido día a todos